Hola, buenos días. Hoy es jueves 12 de diciembre y estoy por aquí haciendo ejercicios. Pero bueno, aprovechando cada momentito que tengo y quería, bueno, primero saludarte y dejarte con esta frase, mientras más sabes, más vales. Y sabes por qué te lo digo? Porque acabo de ver el curso de Anita Paniagua, la escritora Anita Paniagua, que ella es escritora, es educadora y en este momento voy a empezar a hacer un coach con ella porque voy a escribir mi libro sobre lo que es, digamos, el coaching financiero, sobre todas estas partes de lo que son las finanzas. Y de verdad que en el momento en que vos, por ejemplo, tomás la decisión de hacer un curso, de tomar, de leerte un libro, de ir a un evento en vivo o invertirse en vos mismo, yo siento que uno cambia la mentalidad, cambia como que abre, abre como espacio, abre caminos y la verdad que estoy muy contenta. También quería darte el testimonio acerca del curso de Anita. Es muy claro, es muy práctico, es muy, digamoslo de esta manera, sencillo porque te da los pasos uno a uno en detalle, de una manera estructurada. Es como si te diera un mapa y te hace sentir, ¿sabes qué? Te hace sentir que uno puede. Entonces me hizo sentir durante el curso, durante su charla, que yo podía escribir un libro. A veces uno, bueno, nunca lo he escrito, todo lo que he escrito siempre tenía como esa mentalidad de que yo no sé escribir y resulta que haciendo el coach con ella me di cuenta de que al contrario, escribo más de lo normal. Mi libro lo tengo hecho en mi mente, en la estructura que tengo de mis coaches financieros, pero lo único que me hace falta es llevarlo al papel, lógicamente, con una persona que sabe, que te direcciona y que te va a ahorrar todo el tiempo y te va a decir paso a paso cómo lo vas a hacer. Anita, muchas gracias. El libro, yo sé que será todo un éxito por tu coaching y con tu dirección. Yo sé que en tres meses públicamente ya tengo una fecha para, estamos en diciembre 13, entonces enero, febrero, en marzo 13 ya tengo mi manuscrito hecho. Bueno, te dejo y te recomiendo ampliamente el curso para que cuando llegue el lanzamiento, pues si tienes deseo de escribir un libro y pensás que no sabes escribir y que es muy difícil y que el libro solamente lo escriben los grandes y los famosos, pues te digo que no es así, cada uno tenemos un libro por dentro. Bueno, te dejo y Anita, gracias y te la recomiendo ampliamente. Chao.